Y vamos a pasar a otro tema que no tiene que ver con las mamás, o un poco sí. Hoy comenzamos una línea de vida de un chavo, de un chavo al que quiero mucho. Y Rafa, me encanta hoy tener la oportunidad de conocerte más, de entender tu historia, qué viviste, qué hiciste, qué te dolió, qué no te dolió, para poder entender el chavo tan maravilloso que eres este día. Gracias, querida Pau. Vamos a verlo para que compartamos esta línea de vida tan importante con todo cariño. Rafa Cerdán es un joven cuya vida familiar es la que cualquier niño merece. Nació en Veracruz en 1991 y creció con padres amorosos que estuvieron presentes y lucharon por darle las mayores oportunidades posibles. Mi mamá ha sido un pilar muy importante para mí, mi confidente, mi todo. Te puedo decir que dentro de toda la vida, nunca malcahueteado, eso sí. Y por la parte de mi papá, sí, muy consentidor en su momento, pero conforme fui creciendo, yo también entré la edad de la punzada, ¿sabes? Y él sí fue un poquito más duro conmigo. Los pequeños detalles como de que mamá es que mi papá me estuvo regañando porque dejé el portón abierto, que porque no me levanté temprano el domingo para ir a misa. O sea, pequeñas cosas que a lo mejor son mudas, pero para mí fueron haciéndome crecer como un hombre de fe, como una persona responsable, que le gusta tener todo limpio en casa, que le gusta tener todo ordenado. Para Rafa, el dolor de su familia es el suyo y ver sufrir a los que ama es una de sus debilidades. Hace muy poco tuvo que enfrentarse a una dura pérdida. Lo viví hace poco con mi papá, que su adoración era mi abuela. Entonces era la única abuela que me quedaba viva. Y en febrero fue que ella falleció y entonces fue donde vi a mi papá de verdad quebrado. Su enfermedad la fue deteriorando un poco cada vez más, pero justo una semana antes de que pasara todo este suceso, mi mamá me hable y me dice, oye, yo creo que va a ser momento de que ya empiecen a pensar de venirse para acá, para Veracruz. En Tierra Blanca, Veracruz, fue que ella estaba ahí y le dije, de plano mi abuela, ¿está muy mal? Le dijo, sí, está muy mal. Y un día antes de que ella muriera, yo hablé con mi papá y le dije, ¿cómo está mi abuelita, papá? O sea, literal por esas llamadas de video. Me dice, voy a voltear la cámara para que la veas. Entonces, al momento de que volteé a la cámara, la veo postrada en la cama, con una mirada ida. Mi mamá le estaba acariciando el cabello y no pude. Me quedé pasmado y le dije, abuelita, y escuché que mi mamá le dijo, Doña Lupe, le habla a su nieto. Ella ya no pude hablar. Ya no pude hablar. Nada más escuchaba, ah, ah, como esa parte que algo quería decir, pero no podía hablar. Y fue en el momento en el que yo me quebré y me solté a llorar. Le dije, papá, perdóname, no puedo hablar contigo ahorita. Le colgué la llamada y fue un momento muy shockeante y hasta como a la hora le marqué. Le dije, discúlpame por lo que pasó, pero no me pude contener. Me duele mucho verla así, a pesar de que ya en sus últimos años casi no conviví con ella. Pero yo sabía lo que mi papá estaba sintiendo. Entonces al tener esa conexión le dije, mamá, mamá, mañana vamos para allá, vamos a pasarla con ustedes. Y en la mañana justo que decidimos ir, ella muere al mediodía. Experiencias como esta le han enseñado a Rafa la importancia de estar presente para su familia y no duda jamás en darles lo mejor de él. ¿Qué es lo que me da miedo? Es verlos mal a mi familia, verlos mal. Yo sé y hasta donde yo pueda siempre los voy a poder ayudar, los voy a ayudar, los voy a apoyar hasta donde estén mis manos. O sea, te puedo decir que ya como un hombre independiente lo que mis papás me dieron, me dieron comida, techo, lo que yo quise, no tuvimos los grandes lujos, evidentemente, pero cuando algo se podía, se podía. Vas, lo compras, lo tienes, eres feliz, perfecto. Si mis manos está hacerlo por ellos, hacerlos felices un rato, lo voy a hacer. Y cada que vienen a casa, ellos saben lo consentidos que están. Yo castié para una escuela muy reconocida aquí en México, de la cual me batearon cinco veces. Oye, qué hermoso, qué hermoso escucharte. Y doña Lupe, donde esté, debe de estar de verdad muy orgulloso de ti, mi Rafa. Sí. Y justamente también por eso, por la generosidad de la que hablas y la que practicas aquí todos los días con nosotros. Definitivamente, mi querida Pau, y para todos, la verdad es que es importante, ¿no? Hacer casa, en casa tu propia familia y crear una familia también en donde quiera que estés, ¿no? Eso es la verdad. ¡Le queremos, Rakitos! ¡Le queremos! ¡Qué bonita familia, Kofi! ¡Qué bonita familia! Gracias.